¡Hola gente! ¿Cómo estás? Estamos en otro capítulo de TELOS y en este capítulo vamos a decir algo, queremos empezar a hacer la casa y en esta parte no estamos como no nos gusta y pues nos vamos a... ...nos vamos a mudar de aquí, aparte estoy grabando sin micrófono ya que mis audífonos sean descompuestos y luego compraré otros por mientras estaré grabando así y como quiero decir, nos vamos a mudar de aquí, ustedes lo van a ver en segundos y pero nosotros nos va a tomar tiempo así que nos vemos en... ahorita, en algunos segundos y adiós, chau chau. ...de regreso encontramos un bioma que nos encantó a los dos, como ya lo habrán visto en la portada del video. ...y bueno amigos, vamos a continuar y tenemos algunas ideas de la casa que vamos a hacer y... ¿qué dices? ...veinte minutos buscando... ...sí, veinte minutos duramos buscando lo que sería el bioma y encontramos algo que nos gustó y yo ya tengo una idea de la casa que yo voy a hacer, va a ser un iglú. ...¿está bien? ...sí. ...y la quiero hacer aquí en la arena. ...tenemos, tenemos muy, muy buen bioma. ...la verdad. ...y un conejo. ...lo mate. ...y... ...la hacemos aquí. ...¿por aquí? ...¿a dónde? ...a dónde? ...aquí. ...para aquí. ...sí. ...vamos para acá. ...vamos para allá, para arriba. ...¿para allá? ...no puedo correr aquí en un nieve si se puede. ...sí se puede. ...a la comida. ...mira, aquí tenemos una cueva. ...creo que aquí estaría bien un poco más acercados a los árboles, ¿verdad? ...se van para la manera. ...sí, sí, sí. ...encontramos un montón de cuevas en el camino. ...sí, demasiado. ¡Uf! ...aquí. ...aquí tenemos una cueva. ...bien. ...creo que... ...empezaremos... ...la casa por aquí, ¿no? ...llevamos grabar como dos minutos. ...terminaremos esto. ...por aquí no. ...aquí estaría bien una casa. ¿Dónde ya empezamos? ¿Aquí? ...perdón, perdón. ¿Aquí en la casa? ...sí, aquí. ...que quiero hacer... ...ah... ...aquí tengo cosas, hay que hacer una... ...una pala... ...para que me den las bolitas. ...vamos, vamos. ...no puedo tener las bolitas con esto. ¿Y es piedra? ...tengo unas palas de hierro. Utiliza el DC. ... ...agarra la bolita. ...no se puede. ...no se puede. ...what the f... ...¿por qué no? ...no manches, neta. ...antes se había... ...mojan, carajo, mojan. ...mojan del diablo. ...no se puede. ...bueno, tenía la ilusión de hacer eso. ...no se puede. ¿Dónde va? ...que tú querías. ...sí se podía antes. ...o al menos con una de hierro. ...digo, con una de diamante. ...pero hay que hacer la casa por medio. ...buy, te me pierdes bien rápido, güey. ...ya sé, ya sé. ¿Tienes piedra? ...se me acabó la mano. ¿Qué piedra? ...buy, no tengo... ...no tengo una de piedra, güey. ...más que de esa. ...pero no va. ...no sé, güey. ...ahí voy a poner aquí unas cosas. ...ahí voy a la cámara, güey. ...y ahorita dormimos. ...porque si nos morimos, nos vamos a perder, güey. ...sí, lo sé. ...voy a poner aquí a hacer comida, ¿por qué? ...grabamos una super partida de los Juegos del Hambre. ...sí, también grabamos una partida de los Juegos del Hambre. ...la subiré... ...la subiré después de este video. ...ya que termine de editarlo. ...agarraste la comida, lo que... ...ahí estaba, estaba. ...pero hay que hacer unos cofres. ...ahí te lo tiré. ...ya se lo tiré. ...si es madera. ...madera, madera... ...sí, voy a agarrar más madera. ...voy a hacer cofres. ...doble. ...sí, uno doble. ...sí, uno doble. ...ahí está. ...buy, yo quería hacer un igloo, la neta. ...tenemos muchas ruedas. ...sí, lo sé. ...demasiadas armaduras. ...wow, de sobra. ...bueno, hay que limpiar eso. ...hay que limpiar aquí. ...sí. ...tú te vas a encargar el diseño de la casa. ...ocupas piedra. ...o con que la vas a ver con madera. ...de piedra para que no se quede. ...voy a poner algo de piedra. ...lo malo que aquí, no podré pescar. ...todo por meter limpio aquí esa para... ...sí. ...yo me voy a encargar de... ...de... ...guau. ...de agarrar más cosas. ...tienen antorchas. ...aquí tengo carbón, güey. ...tengo antorchas. ...tengo. ...wow, pobre, que cueva. ...buscar, voy a buscar una cueva. ...aunque estoy viendo una aquí enfrente, parece. ...aquí, uff. ...no, eso no es una cueva. ...magición. ...vamos a verlo por aquí. ...tenemos aquí una cueva. ...este, este capítulo, este capítulo lo vamos a hacer por... ...algo más largo porque, porque hemos, no está, hemos estado subiendo videos. ...y espero que se queden a verlo todo completo y dejen sus likes, comentarios y me gustas. ...y se vayan, y vayan al canal de mi amigo que los se dejará en la descripción. ...por favor. ...por favor. ...ya casi llegan los 30 suscriptores, ¿verdad? ...sí, güey. ...casi llegan los 30 suscriptores y apoyenlo. ...para que sigan creciendo y su, y... ...y compartiendo su contenido con nosotros. ...y continuamos, amigos. ...no encuentro una cueva decente. ...acá donde estábamos hace rato, güey. ...y... ...está bien, voy, voy a ir para allá. ¿Dónde estás empezando, güey? ...te estoy viendo. ...estoy en el colegio. ...ya te vi. ...mira que hay una cueva. ...primero las rodeo y luego llego a las cuevas. ...tenemos aquí Carmon. Wow, esto sí es una cueva. ...tiene pinta de estar... ...muy larga. Uff. Estoy bajando y bajando. ...pica, pica. ...por cual ir, voy por aquí. ...vamos, pica. ¿Qué ocupas? ¿Piedra o no? Sí, muy poco. Está bien cayendo el teléfono. El mío también. Uff. Tengo mucha comida, güey. Encontré una araña. Fuck it. Muere. Estoy casi abajo de ti. Ando por aquí cerca. Ya te vi, ya te vi. Ocupa un pico, güey. Ahí tengo. ¿Qué es esto? Haz un zombie. Muere, muere, muere. Oh, vaya, vaya. Tenemos un esqueleto ahí. Tenemos mucho smoke aquí. Y tenemos más bajada por aquí. ¿Tenemos hierro, verdad? No sé. No me acuerdo. ¿Tú traes en tu inventario? No. No. Pero aquí tengo hierro. Voy a picar algo de hierro. Ah, es como el que... También le quería decir que todos los episodios van a ser en mi canal por ahora. Porque mi amigo aún no ha verificado su cuenta, aún no ha podido hacerlo. Y estábamos... Y estábamos... Y tiene que subir videos de menos de quince... De quince minutos, ¿verdad? Sí, quince minutos. Recuerdo cuando me sucedía eso. Pero no puede. No puede. Yo le pedí a un amigo que me lo hiciera, bro. Que me registrara... Me habilitara, más bien. Y le dijiste que no pudo. Y también le dije que verificara la de él, pero no pudo. Fue un fail. El fail del principio del episodio van a verlo. Sí. Al final... Al final del video verán un fail que... Que... Que ha sucedido aquí. Es algo lamentable, la verdad. Pero ya lo verán en las escenas. Bien, tengo aquí... ¿Tienes carbón? Lo deje... Sí, tengo. ¿Ya está haciendo noche? Ah, no, todavía no. Estoy picando, wey. Yo también. Tengo tele... Me están tirando flechas. Me cago, pero... Tengo que encontrar una manera de llegar a él y matarlo, porque si no me va a matar. Y tengo demasiadas cosas conmigo. Ey, no, te maten, eh. Pues... Ey, no te maten. Aléjate, aléjate. Ah. Joder. No, wey, no. Joder. Ahí viene, viene. Cuatro corazones. Tres corazones. Encontré iron. Oh, tenía un arco aquí, yo que menos lo soy. ¿Y flechas? Y flechas también. Bien, tengo aquí más hierro. Lo voy a agarrar. ¿Tengo ocho de iron? Yo tengo... 23. Una buena, hermano. Pero tenemos demasiada armadura. Aunque no son... No son muy poderosas, pero... Yo tengo una... Una de maya. De cote de maya se llama. Murciélagos. Murciélagos. ¿Y come? No traigo comida. Aquí tengo todo yo. Sí, traigo... Creo que traigo un ojo de araña. Sí, traigo un ojo de araña. ¿Se puede comer eso? Tengo un conejo. Sí, pero me envenena. Tengo un conejo crudo. Bien, bien, bien. Acá hay un zombi. Y traigo tres corazones. No. No, no. No me hizo daño. Tengo ocho de carne. No quiero morir aún. Soy demasiado joven. Ya casi estamos a la misma profundidad. Ya te vi. Viendo por aquí. Buscando minerales. Uff. Cómo hay zombis en esta hueva. Se murió de uno. De un solo golpe. Bien, voy a seguir. Pero instalado en mods, la verdad. El minimap. El minimap. Sí, el minimap. Minimapa, minimapa. Estoy quedando sin antorcha. Pero tengo carbón. La hueva está muy grande, pero no tiene muchos minerales. A ver. Tiene pocos. Pibir. Pibir. Tenemos un buen bioma. Tengo tres de piedra. No más. No más. Y creo que no tengo el pico así. Me brinqué, me brinqué. La lava. Pero es que tú eres muerto. Sí. Sí. No voy a jugar. Aquí hay un hierro. Se me había pasado uno. Uff. Hay mucha grava aquí. Estamos super abajo. Está cayendo todo aquí. Ya te veo. Me estás viendo. No manches. Está bien caliente la pantalla, Luis. Y la meto bien. Yo tengo el brillo al máximo. Y vamos, 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 vamos. A ver para arriba. ¿Ves la noche a dormir? Sí, vamos. Pati, me voy a acabar el pico picando piedra. Pique una de piedra y encontré hierro. Yo conté 16 de ahí. Me traigo como unos 40 y tanto. Soy el chico del hierro. Traigo 50. Crítico. Hay que matar con... Los que tengan armadura. Es cierto. Para siempre estar protegido. Hay comida en el cofre. Me quedan... Con la comida zombie. Con la comida zombie. La respuesta es por dónde. Ya lo voy. Ahí voy, ahí voy. ¿Son dos zombies? Sí, bailando. Traigo una armadura. Tengo... Una caña de pescar. No le pasa nada. ¿No le hace daño? No. El de Minecraft, el de PC sí le hace daño. Sí, güey. Ya lo maté. A ver, a ver. Vaya, a ver, a ver. Uff. Uff. Ay, mira lo que dio. De nieve, güey. Apenas con las explosiones rayas. Qué loco, güey. Mojan. Mojan. Vamos a flotar todo. Pero estoy seguro de que antes sí se podía, güey. Sí, güey. Sí, güey. Yo también. TNT apenas. Pero, güey. Me mataron mucho por hacer TNT. He ocupado mucho material. Arena y... Colbor. Ey, ¿dónde estás? Sube. Ya voy, güey. Deja agarrar este hierro. Hay mucho carbón, ¿te acuerdas? Ya tengo mucha piedra. Yo no, yo no. Ese... Bloque de nieve. Y... Tapeto de entrada. Ahí viene ya. Sí, es que se me cayó toda la grama. No, no tengo idea de... Idea de cómo hacer la casa, güey. Toda vez. Ustedes... No, güey. Qué pena, apenas vamos llegando. Es que no sé por dónde salí. El más agua de nieve, güey. Qué pena. Si fuera aquí. Es por aquí. Ah, sí, por aquí. Ah, sí, por aquí. Uf, uf, uf. Uf. Ahora... Ese hierro que estaba ahí... Me dio un hierro. Como un diamante, la verdad. Después de acuerdo. Creeper. Me quedan tres musulitos. Estoy quedando sin comida. Y vi un creeper por aquí. Me mando. Ey, no estoy... No había estado por aquí ahorita. Aquí está el creeper. Creeper. Oh, damn. Uf, uf. Uf, uf. No, güey. No, güey. No. No, güey. No por ti, eh. Güey, no mames. Güey, no. Uf, pude. ¿Pudiste? Ya lo estás haciendo. Pude con... Era un aldeano zombi chiqui... Subas, cabrón. Es que no se dañan. No sé por dónde. ¡Ah! Por aquí, sí. Ahí. Ahí está, ahí está esto. Ahí, güey, güey. Güey, es que no mangas. Güey, estamos en diferentes cuedos. Sí, ya, 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 ya es la suya. Listo. Vamos, vamos. Vamos a dormir, güey. Puda. Sí. Tengo pala, hijo. Ya tengo una pala. ¿Cuántas bolitas...? A la vencha. ¿Miraste? Sí. La arena. Sí, se cae. No lo sabía esto. Ni dónde vivimos, aparte. Vamos, pues. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Por qué no puede ser entorcia? Así se descongela más rápido. Esta cosa. ¡Rápido! ¡No! Güeyes. Sí. Vamos a estar cerca. Ey, aquí está uno. ¿Hombre o no? Por ti. Sí, vamos. ¿Cómo te quieren los hombres? Uff, te peguen si quieren. Ahí está. Duerme, duerme, duerme. ¿Cuántas te quedan de corazón? No sé, pero duerme. Ah, qué me parece diálogo. Al fin. ¿Esta que me te preocupa? Te que me te preocupa. Ahí está. bien ya solo creo que vamos a terminar aqui el video espero que les haya gustado soy un soy un y nos vemos en el proximo video de telos y veremos que novedades tendremos un creeper bueno corre creeper antes de que nos mate el creeper nos vemos adios adios como estan? estamos en otro capitulo 3 de sideland no mames fail lo voy a poner en fail otra vez no mames otra vez ya 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 le ponemos una a dos ya 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 ya